24 horas. Varias llamadas, no quiero ser infidente, pero de movimientos y partidos políticos a más de Somos Agua, a más de democracia, sí, de otros movimientos y partidos políticos. Ayer tuvimos reuniones con organizaciones sociales muy representativas del país y nos han dicho que, por favor, acepta la candidatura. Y esa decisión no la tomo solamente yo, tiene que ser un colectivo porque se requiere de una gran minga nacional para sacar de la tragedia nacional que nos han dejado los gobiernos pasados. Entonces toca tomar en serio una decisión histórica y para eso yo no creo en las actitudes mesiánicas, en los caudillos, no salvadores de la patria, sino tiene que ser aquí una minga de muchos sectores, de todos los sectores. Sin excluirles a nadie. O sea, usted se sentaría a conversar con cualquier tipo de tendencia política para buscar un acuerdo en bien del país, excepto con quienes no conversaría. Con los que causaron la tragedia nacional. A ver, pero es que ahí hay un montón, vamos viendo. El correísmo. Con ellos no hablaría. El asismo. Tampoco hablaría con el presidente. El socialcristianismo. Tres. Fundamentalmente la tendencia. Con Pachacútica hablaría. Yo creo que podemos conversar. Se puede dialogar. Hay gente valiosísima en Pachacútica, sobre todo las bases, que algunos asambleístas se bifurcaron en el camino y prefirieron ir tras de las migajas del poder del señor Lazo. Ahí están las consecuencias. Pero bueno, Pachacútica logró una votación histórica en las elecciones pasadas. Muchos dicen, la candidatura fuerte de Yacu Pérez arrastró a tener un gran bloque legislativo, que se fue desgranando en el camino y terminó como terminó, y ahora ya no es ninguno. Pero, ¿usted cree que se puede recuperar eso? ¿Usted hablaría con Isa, que él sería, pues, digamos, suena también como candidato de Pachacútica? Se puede hablar pensando en el país, se puede hablar pensando en el futuro, en nuestros hijos, pero todo con un proyecto, un horizonte absolutamente transparente, claro, en donde se deje atrás todas las actitudes. Primero, las agendas personales hay que dejar aparte, los egos, las idolatrías hay que dejar aparte, y esto me refiero en general a todos. No, no estoy en particular a nadie. Hay que poner este rato en primera línea lo que es la honestidad. En el Ecuador, creo que los gobiernos pasados tienen una deuda gigantesca, la deuda ecológica, los ríos del país están envenenados, la minería, el petróleo está arrasando. Una deuda social en donde 7 millones de ecuatorianos viven en una pobreza multidimensional, 2 millones de ecuatorianos sobreviven con apenas 2 dólares diarios. La desnutrición infantil, el desempleo, 120 mil personas han huido del país, esa es una deuda social histórica que tiene que pagarse. Una deuda ética, 7 mil 600 millones de dólares que le roben a los ecuatorianos. Cada dólar que le roban a ustedes ecuatorianos es menos de un desayuno escolar para nuestros niños. Y eso hay que cambiar, y eso hay que combatir. Y para combatir eso necesitamos esa minga nacional con todos los sectores. Pero hay tiempo para hacer esa minga nacional porque tenemos que elegir presidente el 20 de agosto. Estamos a tres meses de que pasa esto, en un proceso atípico, urgente, lleno de correteos, sin duda eso va a ser. Y a usted le suena atractivo ser candidato para año y medio, un poco más, cierto es que se podrá reelegir, eso pasará por un proceso electoral, pero todo esto es atípico. Mire, aquí no hay que pensar solamente en los egos o pensar solamente en los tiempos. Cincinato, aquel general del ejército de Roma, estuvo labrando la tierra y le fueron a pedir que deje el arado y que venga a salvar Roma. En seis meses dejó tranquilo y se fue. Bastó seis meses. No estoy comparándome con Cincinato, ni a Abraham Lincoln, ni... ¿O le están comparando a Cincinato con un lazo que tiene seis meses para gobernar? No, lazo, y ojo, ahí entre paréntesis, lazo, cuidado, no es cheque en blanco estos seis meses. Cuidado con privatizar, cuidado con negociar y la telefonía celular entregar. Ahí tendremos a la Corte Constitucional y tendremos al pueblo en primera fila para defender el patrimonio de los ecuatorianos. Lazo en estos seis meses debe ser extremadamente prudente. Lo que no puso a hacer, no pudo hacer en dos años, estos seis meses debe tener un mínimo de sensibilidad social, un mínimo de condolerse de la necesidad, de la angustia, del dolor que sienten los millones de ecuatorianos. Entonces, cuidado, lazo, lazo no, lazo piensa que él está gerenciando el banco, está administrando la cosa pública, está administrando sueños, sentimientos, angustias, necesidades, utopías de los ecuatorianos. Y por eso hay que cambiar, hay que cambiar en 180 grados la política de lazo. O sea, lazo privilegió a sus panas, amigos de los tenedores de la deuda externa, a los banqueros, al sector financiero, corporaciones nacionales, transnacionales, mineras, petroleras. Hay que cambiar en 180 grados, privilegiar ahora a los más pobres, a la tercera vía que nosotros decimos que es la opción preferencial de los humildes, de los honestos, de la gente que quiere hacer país. Usted ha hecho, digamos, un análisis de los escenarios. 2025 y ahora 2023 con este escenario urgente. ¿Usted cree que su capital político está para hoy o está para el 25? Yo creo que sí hay un... no me gusta el término capital político, pero vamos a decirle, hay para el 23. Entonces, voy a decir... ¿Es para hoy? Sí, le voy a decir una infidencia. Hemos reunido con Izquierda Democrática, hoy tenemos una reunión con Izquierda Democrática, hoy tenemos una reunión con Unidad Popular, ayer nos reunimos con la FEINE, hoy tenemos una reunión con FENOCIN, todos estos sectores. Hoy tenemos reunión con un sector de los trabajadores, de los profesionales. Internacionales, mañana vamos a tener más reuniones. Ha habido llamadas de muchas organizaciones políticas que obtuvieron triunfos electorales en varias provincias del país, que creen que la tercera vía es la corriente que va a poder preparar el terreno para cambiar las estructuras del país. O sea, no es fácil, es extremadamente duro. O sea, uno no puede decir tan alegremente, yo quiero ser presidente de la República. Eso le queda para el señor Lazo, quería obtener ahí su fotografía en el Salón Amarillo. La responsabilidad de liderar el país es gigante, es astronómico, es colosal, es monumental. Pero para eso mismo hay que tener los mejores perfiles. Como por ejemplo, cómo no quisiéramos que la Asamblea Nacional esté liderada por Gustavo Vega Delgado, con quien hemos hablado, con Enrique Ayala Mora. Cómo no quisiéramos que estén ahí Ramiro García, Ramiro Ávila Santa María, Ramiro Román. O sea, hay juristas... O sea, ya me está dando la lista de candidatos de la Asamblea. Bien, gracias. ¿Por qué no? Ya, yo también, perfecto, yo le agradezco. Y si no lo son ellos, podrían ser ministros de Estado. Tendríamos un lujo con estas personas y otras personas. Ya me dio gabinete también, perfecto. Por eso es la minga, ¿no? Ya están trabajando fuerte, entonces, en base a su candidatura. Con Gustavo Larrea, que hemos hecho una alianza con democracia, sí, y tenemos la fuerza en muchas provincias y muchos alcaldes nos han tenido la gentileza de invitarnos a su posesión. No he podido irme a todas porque es imposible estar en una en otra ciudad. Y son incluso alcaldes de Pachacuti, alcaldes de Izquierda Democrática, de otros nos han invitado, no hemos podido decir, pero eso significa que sin pensar en la muerte cruzada, ellos estaban pensando, claro, en la construcción del 2025, sino que, claro, esto amaneció más temprano, nadie pensábamos, yo sí pensaba en la muerte cruzada, pero no pensaba que iba a darse tan rápido. ¿Y qué le pareció la muerte cruzada? Yo creo que es una salida constitucional. ¿Es legítimo lo que hizo el presidente Lázaro? Es legítimo porque eso dice el artículo 148 de la Constitución. Usted conversó aquí, conversamos hace poco más de un mes, usted me dijo que no hay causales para el juicio político. No hay causales, pero usted tiene un asambleísta muy afín de su corriente, Bruno Segovia, pero votó por el juicio político. Sí, sí, yo no dije que no hay causales. Hay causales porque además Lazo se salva este rato. O sea, Lazo robó y dejó robar, eso lo saben todos. Hay causales, o sea, el peculado está ahí o la acción por omisión, pero lo que no había era, yo pensé que no había los votos, los 92 votos, que era bien difícil, pero el domingo... ¿No creía en el juicio usted? Yo no creía, sí. Yo no creía eso, dije que Lazo se va a salvar porque tiene el arma política y el arma económica. Aquí mucho, luego vamos a saber qué mismo pasó, porque aquí se dice también que esto es un acuerdo que podría estar tras la pantalla. Era para salvarle el banco de Guayaquil porque se venían con todo. Hay muchas cosas y ya más adelante... También decían que el juicio político era para tumbar a Lazo, ir por la fiscal y comptar todo y preparar el camino para que vuelva Rafael Correa, ¿no? Y cuidado, eso es muy, muy, muy serio. O sea, eso es muy probable. O sea, lo que están pensando aquí, muchos hablan de esa tesis de que probablemente venga con un recurso. A ver, cambian y ya tienen el control, a ver, la comisión de... ¿Fiscalización? No, del CSE... Ah, el Consejo de Participación Ciudad y Control Social. Tienen eso, van a cambiar con eso el Consejo de la Judicatura, cambian a los jueces, Correa va a pedir un recurso de revisión, cambian de juez y van a decir, ah, la sentencia ha estado equivocado, vengan nomás. Claro. Entonces hay que ir a través del otro continente para que venga el ministro del país y para que venga por más. Este es importante. Yacu Pérez, gracias por habernos acompañado, por habernos contado en qué anda. Ahora, ¿cómo le digo entonces precandidato presidencial, candidato presidencial, pensando en ser candidato presidencial? Dígame con cariño, Yacui, defensor del agua, apenas con toda la humildad del mundo. Gracias, Yacu Pérez. Un lindo día, gracias. Buen día. Vamos a la pausa y volvemos para analizar este extraño modelo que se pone en vigencia en el país por primera vez, este co-gobierno, gobierno, corte constitucional. Ya venimos. ¡Gracias!